Nuestra historia comienza con un trío de chicos, a los cuales les atraen las cosas obscuras y tenebrosas. Una noche entre alcoholes comentaban cierta historia acerca de un espíritu, una chica que murió el día de su boda en un accidente. Su nombre era Ana. Una leyenda indica que Ana se manifestaba en un panteón, el panteón de Guadalupe al sur de la ciudad. Al calor del alcohol, los chicos se animaron a comprobarlo sin imaginar lo que esa noche el destino les tenía preparado. Que ahora es una buena idea. ¡Esl Teachers de la ciudad se dan comprobar sin nada. ¡Se hagan las caras! ¡Se te hagan las caras! ¡Se te atrapa! ¡Se hagan las caras! ¡Se te atrapa! ¡Se te atrapa! ¡Se te atrapa! ¡ woman, con un solo amor! ¡Wonderful, man! ¡Hey! ¡Wonderful, man! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!